Era una tarde de enero cuando lo vi en su lecho Su palidez era clara nomás mirando hacia el cielo Cuando me vio junto a él, viste, me dijo, me muero El alma se me encogía aquí muy dentro del pecho Le dije, amor, no te vayas, que yo te sigo adorando Me contestó tristemente, del cielo me están llamando Con la sonrisa en los labios me dijo casi al morirse Tú fuiste en esta vida el amor que tanto quise ¡Gracias! La vida se le escapaba como cuando el sol se pierde Mi alma triste lloraba, pues lo perdía para siempre Me apretó fuertemente para decirme, te quiero Si es cierto que hay otra vida, cuando te marches te espero Le dije, amor, no te vayas, que yo te sigo adorando Me contestó tristemente, del cielo me están llamando Con la sonrisa en los labios me dijo casi al morirse Tú fuiste en esta vida el amor que tanto quise No, no, no llores